Hoy es Navidad Hoy voy a comer muy, muy rico Este año vamos a tener una cena Muy, muy peruana Y yo sé que va a ser muy rica Esta es la cena, la está preparada Y es... ¿Qué es eso? Buenos días, soy mi regomocita Hoy es Navidad Ya llegó la Navidad No contes más Por el copirrano Dios mío Ya, ustedes pueden ver mi voz No, no la pueden ver Ustedes pueden escuchar mi voz Y no, no tengo voz así muy bien Estoy engripada todavía Es horrible, pero bueno Vamos a pasar las Navidades engripadas Sara y yo ¿Qué les parece? Pero bueno, en fin Ustedes me van a ayudar ahorita Porque vamos a preparar el tetero Porque el papilo Le toca a Sara darle el tetero Yo le doy... No le doy fórmula, amigos Yo me saco Y le dejo para que el papilo También esté ahí Ustedes saben Un ratito con ella Y ustedes saben Así que vamos a preparar eso Mientras vamos a ver al papilo ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! La familia Gomocita Popo Hola familia Gomocita Corner Shop llegó al distrito de Asia Y como estamos en Navidad Y es una época para regalar La familia Gomocita y Corner Show Te quiero obsequiar 150 soles en compras del supermercado De tu preferencia Para ganarte esto solo debes seguir a la familia como cita de Corner Show en Instagram Dejar un comentario etiquetando a tres amigos en la publicación del sorteo Y debes descargarte la aplicación con el link que te vamos a dejar acá abajito en la cajita de comentarios O en nuestra brefía de Instagram Descargando la aplicación con enlace, aparte de Corner Show te va a saquear un mes gratis de Corner Show Pop Ok amigos, esta es leche que me saque ayer y la tengo aquí Yo la coloco en la nevera y siempre la uso de un día para otro En la nevera puede estar máximo ocho días creo Pero congelada si te puede durar no sé, cinco meses, cuatro meses, no sé, algo así Dura muchísimo congelada Pero entonces como yo me la saco es para dárselo a ella casi que inmediatamente O el mismo día o así como voy al siguiente día Entonces yo lo que hago es que ahora déjame el refri en la nevera normal Y pongo a hervir un poquito de agua y así como se calienta y listo Pero ahora vamos a ir a ver qué están haciendo aquellos dos seres Porque hoy es Navidad ¿Dónde están por aquí? Andamos buscando los pap... ¿Dónde está el papilo Isaac? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Zara te los ha visto? ¿Dónde están? ¡Papilo! ¡Isaac! Ya llegó la Navidad ¡Isaac! ¡Isaac! ¿Zara te los has visto? No se ven, ¿verdad? ¿Dónde estarán? Es Navidad ¿Y dónde están los regalos? ¡Oh my God! Los tenemos escondidos, amigos Los tenemos escondidos y nos ha funcionado la técnica Porque Isaac no sabe nada Pero bueno, estoy muy feliz porque ya llegó el día ¡Ay Dios! Hoy voy a comer muy, muy rico Porque donde vamos a pasar la Navidad Esa amiga de nosotros cocina demasiado, demasiado rica la comida de acá ¡Ay no! No, es que no tengo palabras para expresarlo Ya quiero que llegue la hora Pero bueno, seguramente en el transcurso del día Nos vayamos a ver y eso para... Tú sabes, colaborar y todo eso Entonces, ustedes nos van a acompañar ¡Ay Isa! ¡Mira Isa! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Tengo un regalo! ¡Es un regalo! ¡Mira! ¡Oye, yaya para todos! ¿Es que es eso? Un huevo ¿Un huevo? Sí Un huevo... Hay que decirle a mamá que lo abra Dile a mamá que lo abra, dile ¡Aguemos! Dile, anda, anda, corre ¡Meme! ¿Quieres abrir, bebé? No ¿Quieres abrir, bebé? Ábrele, bebé, ábrele ¡Ah, bueno! No Vamos a abrirlo nosotros Es que hay que cortarlo, bebé Vamos a abrirlo ¿Dios? A ver ¿Esto ya ve? A ver Vamos a abrirlo Vamos a ver ¡Eso no es un huevo sorpresa! ¡Eso no es un huevo sorpresa! ¡Eso es un aguacate! Agua, aguacate Pero este sí es un huevo sorpresa grandísimo, mira Sí, un huevo sorpresa Ven, vamos ¡No se fui yo! Vamos a abrirlo ¡Guau! Mira lo que trae ¡Guau! Hay que armarlo Es un hueso de dinosaurio ¡Es un hueso de dinosaurio! Sí, hay que armar los huesos de dinosaurio Vamos a armarlo y ahorita se los mostramos Uno, dos, tres, cuatro, seis ¡Eso es un hueso de dinosaurio! ¡Eso es un hueso de dinosaurio! ¿Cómo quedó el dinosaurio? ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo! Mira, ya quedó listo ¡Míralo! Ya quedó listo ¡Listo! Miren cómo es el dinosaurio ¡Guau! Un huevo sorpresa Es un mamuk realmente, Isaac Un huevo este Quedó un huevo sorpresa ¡Míralo! ¿Te gusta el dinosaurio? ¡Sí! ¡No se fue un bravo! ¡Lo hicimos! ¡Bravo! Vamos a ver qué está haciendo la mamá Falta algo ¿Cómo? ¡Papá de sol! ¿Falta algo? ¿Qué falta? ¡Papá de sol! ¿Gafas de sol? ¡No calla! ¿Cómo le faltan gafas de sol? Sí, 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 no tiene ojos ni siquiera ¡Listo! ¡Hola, Meme! ¡Hola! ¡Hola, mamila! ¿Qué estamos haciendo? La comida de hoy Esto no es navideño Pero es una de nuestras comidas favoritas No se lo puede hacer más nada ¿Hasta para ir a duermos? Sí Bueno, vamos a comer ¡Hola, papilo! Hoy sí son compras nerviosas Compras nerviosas de último minuto Pero esto sí es último minuto Hoy 24 de diciembre a las 7 de la noche Hoy 24 de diciembre a las 7 Y miren cómo está la gente, vean Esto sí son compras nerviosas de último minuto Compras navideñas compulsivas Papilo, ¿nos unimos a los compradores compulsivos? A los compradores última hora Claro Nosotros como siempre El año pasado por lo menos lo hicimos un día anterior Pero este año fuimos los mejores Somos los mejores El próximo año lo hacemos al día siguiente No, hombre Este año nos lucimos Ah, cariño Hemos salido de Saga Falabella Y pueden creer Derrotados No conseguimos lo que andamos buscando Pero bueno, vamos a seguir buscando Vamos a ir a Ripley A ver si conseguimos Pero les cuento que Saga está A reventar Y está todo ¿Cómo es? Cuidado ¿Cómo les digo? No hay nada Pues Se llevaron todo Todas las compras Todo Todo Entonces, bueno Esto va a ser difícil Esta búsqueda ¿Oyeron? Muy difícil La verdad Bueno amigos Estamos aquí Donde nuestros amigos Del Grammy Que les habíamos comentado Que nos invitaron A la cena de Navidad De este año Así que este año Vamos a tener una cena Muy, muy peruana Y yo sé que va a ser muy rica Y les voy a mostrar Todo Porque la verdad Es que yo no sé nada Pero la anfitriona Sabe mucho de todo Y ella nos va a mostrar Todo, todo, todo Lo que hizo Que de verdad Se esmeró muchísimo Así que Bueno Ya vamos a ver A nuestra hermana Lili Buenas noches ¿Cómo va a estar Buena Lili? Aquí voy a mostrar Un chancho Es chuleta Es una chuleta Al estilo Criollo Y también Oriental Que normalmente También se hace Con un pavo relleno Ajá Con bastante relleno Y bueno Como estos son chuletas Entonces hemos Hecho al horno Con un relleno Que lleva pasas Frutas Huevos Y zanahoria Y beterraga Este es típico De la Navidad Típico de la Navidad Para acá Para la Perú Puede ser con pavo Con pavo Con chancho O también con pavo Ah ok Y bueno Como la papa Ya nos da agua Típico de la Navidad Típico de la Navidad Típico de la Navidad En una boya De barro Que es un poco más Más tradicional Ay pero qué rico Y el arroz Que hemos hecho ya pues Ajá El arroz árabe Que es con Coca-Cola Uy Estaba Estaba rico Y con Con filitos De Como Arroz Aeropuerto Ajá Con los ¿Cómo se llama esta cosa? El fideo chino El fideo El fideo chino Y lo tradicional Que es también El chocolate Que está hecho Uy Que es Con cacao Que es de Cusco Ay el sol de Cusco No no es de Cusco Es del departamento De Cusco Ah naturalito Natural del Cusco Que es este Cacao puro No es chocolate Ah no es chocolate De chocolate No no Es cacao Miren aquí Esta bandera Miren esto Es que si Los olores Se pudieran transmitir En los videos Dios mío Sería Impresionante De verdad Ah Impresionante Miren todo esto Bueno amigos Ahora Vamos a preparar Todo esto Para poder Tendr Ah y faltaba Tu Ah Ah bueno La aportación De Ay no Hermana Lili Y bueno Hoy van a probar Por primera vez El pan de jamón Y bueno Y nos van a decir Que tal Que les parece Si les gusta Vamos a acompañar Con este Un detalle Que tuvimos Pues Si se ve rico Si 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 Hola Isa ¿Ya te comiste Todas las canchitas? No Más ¿Quieres más? Ay Dios Que yo le digo Se come un montón Pero normal Si no le hace daño No no Pues Normal Si Más consentido Que la hermana Lili Más consentido Más consentido Porque todo más tanqueado Si Porque la canchita Si Bueno amigos Esta es la cena Ya está preparada Y lista Y miren ustedes Este plato Que exquisito Se ve Ya también quiero probar Oh My God La hermana Lili hoy Dios mío Se lucía con la cena Está demasiado rico Todo Y miren 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 Good tidings for Christmas and a happy new year.